Bajo el lema Moriré sin dolor si tú me ayudas, se realizó la campaña 8 horas por amor en conjunto con la Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos de Pérez Celedón, que atiende a los niños en fase terminal y sus familias. En esta, los colaboradores de Copeagri RL donaron una hora de su tiempo laburando en la empresa durante ocho semanas, por lo que se hizo entrega de más de dos millones de colones a la organización. Malene Vadilla, encargada del Centro de Uno en el Cantón, dijo que ellos no solo ayudan a familias en tratamiento, sino que realizan una labor de apoyo bio, psico, social y espiritual. Es decir, que no solamente entra el paciente por su parte física, sino emocional del paciente y además su familia. Los colaboradores de la cooperativa conocen la importancia y el valor de apoyar causas como estas.